Ha pasado más de un año de pandemia y la situación no mejora. Ya se ha hecho habitual recibir en casa diariamente a los estudiantes de medicina que voluntariamente realizan pesquisas activas a la población. Su principal objetivo es identificar valores de riesgos en las comunidades, una labor que resulta fundamental en la atención primaria de salud. Por eso es muy importante ser responsables y responder con sinceridad en las encuestas epidemiológicas. Esta pesquisa nos está garantizando que estamos levantando un número de sospechosos considerables de la comunidad. Tenemos que seguir ganando en lo que sería la encuesta epidemiológica, el levantamiento de todos los contactos de todos los pacientes confirmados, ya bien sea confirmados a la COVID o sospechosos. Mantener el trabajo diferenciado de la Inspección Sanitaria Estatal, que no solamente es para la imposición de multas cuando alguna infracción, sino para garantizar el comportamiento social, lo que queremos, el distanciamiento social, la menor cantidad de personas en las calles y lo otro que estamos haciendo es el estudio microbiológico. Si bien es importante la labor de los trabajadores de salud, también lo es el comportamiento de la población. El estricto cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud Pública es la principal defensa contra el virus.